Y si vimos a... ¿Sí? ¿Sí? ¡Al Capi Pérez! ¡Eh! ¿Cómo estamos, mi querido Sergio? ¿Cómo estamos? Y Wiwis. Decías que iba el profesor. Profesor, vengo de profesor, mi querido Serge. Colega, ¿no? Tú también eres profesor de alguna manera. O sea, alguna vez fui maestro, sí. Maestro de conducción, sobre todo. No, no, no. Te encargo mucho a William Barretrazadón. No, claro que no. No, claro que no. Ya se salió corriendo. ¿Cómo que no voy a estar? No, se crean, estoy bromeando. ¿Mi Capi este atuendo, de dónde la idea? Es un maestro de matemáticas. Voy a cantar una canción relacionada con números y desamor. ¡Ah, muy bien! Es correcto. Ahora, hablando de Quiero Cantar y un poco de desamor, esta semana ha sido complicada. Sí, complicada. Mi querido Serge, mi Sergio, mi Sergiño. Ah, no, Sergiño no. Sergiño no. Pues sí, la verdad es que he batallado. Mi voz no ha estado en mejores condiciones. Yo por querer sacar la chamba, pues no lo he logrado. Este día es una nueva esperanza, mi Capi. Siempre. ¿Verdad? Siempre es una nueva esperanza. Se debe llamar nueva esperanza el programa, en vez de venga la alegría. Bueno, vamos a ver el ensayo de Capi Pérez. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, está buena. Una salsa matemática. Y es lo que te canta todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Soy calculador, me gusta calcular cada movimiento que doy. Sí. Lo que me preocupa no es tanto la cantada, es que yo hago voces de mujeres y de niños. Y es cuando estoy haciendo mi programa. Eso es lo único que me preocupa. Se hizo tarde para ser felices. Sin comentarios, yo lo sé. ¿Te sientes bien de tu garganta? No, no estoy mal de mi garganta. Escuché que tenías ahí a lo mejor alguna flemita, algo así. Mi garganta está cansada, desgastada, lastimada, por lo mismo que no soy cantante profesional. Me dicen descansa, pero no tengo chance de descansar. Yo lo sé. Descanso cuando me muera. Dosis de amor harían falta. Eso. Pero ninguno se dio. Necesitas masajes también. Prostáticos probablemente. De todo tipo. Claro, claro. Dicen que son buenos para afinar. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. Para cuando justo en el masaje, dosis de amor hacen falta. A lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga. Venga. Y lo del masaje, ¿me lo pasas? Sí, claro que sí. Yo te mando un mensajito ahorita. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Lo que pasa con los números pares es que vienen en dos. Vienen en dos. Ay, hijo de su madre. Profe, ¿qué pasa? No, 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 nada, muchachos. Nada. Traigo yo. Hay unos problemillas ahí maritales, pero no son de cinco mechas. Tómenos. Cuéntanos, queremos saber. Eres nuestro profe consentido. Ahorita estamos en clase, ¿cómo les voy a...? No importa, no queremos verte triste. Está bien, está bien. Tomen un asiento, les voy a platicar. Les voy a platicar. Muy bien, guarden, guarden, guarden sus anotes, por favor. Les voy a platicar algo personal. Ponle play. Diez, lo que te encanta todo el mundo. Nueve, he venido a casa en casi un mes. Ocho, chocas con la verdad, no finges. Cien, venido, fallas, tú también. Seis, no tarde para ser felices. Sin comentarios, yo lo sé. Cuatro mil razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacen falta. Pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Suma mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas. Que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará. Móganse de pie, por favor, muchachos, venga. Diez, nunca me dices que me amas. Es oportuno. Es oportuno. Es oportuno. Una disculpa, muchachos. De verdad, esto no era parte del temario, pero tenía que sacarlo de mi pecho. No vuelve a pasar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se acabó la cancioncita. Ahora sí. Y el Capi Pérez lo logra. Un día sí, un día no, un día sí. Y este no, botón rojo. Lo logramos. Bueno. Pues mira, no hubo botón rojo, pero tú obviamente no los viste. Pero yo estaba viendo a los críticos y tenían unas caras como que no sé si estaban disfrutando o estaban sufriendo. No me digas, yo me la pasé muy bien, caray. Sí. No me digas. Pues vamos mejor a escucharlos. Horacio Villalobos. Bueno, no es que estuviéramos sufriendo. Lo que pasa es que siempre comentamos. Mira, aquí se le cayó la nota, aquí no, aquí ya sabes, ¿no? Son, ahora sí que reflexiones, reflexiones. Son anotes que hacen ustedes. Son anotes que hacemos, exactamente. Mi Capi, libraste el botón rojo, pero mira, de panzazo. Porque evidentemente, bueno, pues sí, estás afónico. Bueno, afónico, pues está mal de la garganta. Hubo varias imperfecciones en las notas. Pero con mucha interesa terminaste tu número. Eso. Y entonces, bueno, no tocó botón rojo, pero mira, estuvo cerca, cerca, cerca. Bueno, creo que con mucha interesa lo hayas terminado. Lo terminaste porque gracias a Dios no apretó el botón rojo. Sí, 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 cumplidor. Exacto. Fue interesa, esto fue interesa. Pato Borgetti. Voy a resaltar lo mejor, que fue el personaje. El personaje muy divertido. Todo el numerito con las alumnas. Me remontó a mis épocas del profesor Madariaga. Eso me gustó. Vocalmente, no, hay que volver a encontrar al Capi que... Yo creo que ya no se encuentra, ya. No, sí, tiene que regresar, Capi. Ya. Estamos llegando casi a la final. Te queremos ver en la final. Demasiado lejos llegué para mi gusto, ya. Nosotros te queremos ver en la final, Capi, pero este no fue tu mejor día vocalmente. ¿Qué? ¿Qué? Me diste a haber guardado la voz para la final. No, no sabía. No he echado todo. No sabía que iba a durar dos perros años este concurso. Rocío Borgetti. Así es, Capi. Sí, vocalmente yo te aconsejo que te cuides porque sí, ya tu garganta se siente cansada, se siente un poco ronca. No, desde el principio no entraste en el tono correcto. La sacaste porque pues eres maravilloso, eres un artista en toda la extensión de la palabra. Entonces, sí, vocalmente, pues sí nos debes ahí. Espero que mañana lo logremos mejor. Ahí apúnteme, lo muestra. Por favor, porque sí, hoy nos dejaste a deber. Pero todo lo demás, te felicito, el personaje es maravilloso, te ves increíble. Y desde ayer te dije, te ves tan guapo con todo lo que te pongas que no importa. Gracias, maestra. No, no con este. Tiene una debilidad por los morenos. Rápidamente tengo que decir dos cosas. Una dijo, mañana a ver si te va mejor. O sea, automáticamente ya te está mandando a la eliminación. A ver, dos botones rojos a la semana. Y de por sí, te metemos que ir el viernes. Voy a cantar aquí el viernes. Aquí nos vemos el viernes. Pero no lo dije en mala onda, Penny. No, 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 digo, ya se dijo lo que se estaba pensando. ¿Qué está pensando? Mario La Fontaine, tú pusiste una cara que no sé realmente si era de preocupación o qué. ¿Qué era lo que estabas pensando? Se durmió, creo que se durmió. No, no, no. En mi clase no se duerma, profe. No, 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 claro que no, Capi. Yo pienso igual que Pato. Me voy con el personaje. Me divirtió mucho ver esta fusión entre Memelovski, entre Einstein, entre Gilbert Santa, el cantante este original de esta pieza, Santa Rosa, que es un grande. Y pues bueno, me quedo con el montaje. Sí hubo imperfecciones, pero creo que tú eres mucho más allá de eso. Entonces, entendemos que estás afónico. Es muy difícil hacerlo y eso es ser profesional. A mí me divirtió el número. Eso. Se tenía que decir y se dijo. Sí, lo divirtió. Las calificaciones, Horacio Villalobos. Miren, comprendo lo fuerte de este reality, que diario están montando canciones y trabajan y tienen mil chambas, etc. Híjole, pero la vida es cruel, damas y caballeros. Un seis. ¡No! Pasó, pasé. No, así te vamos a ver mañana, me late. ¡Pato! Siete. Rocío. Siete. Mario. Siete. Aprobatorio para mí. Aprobatorio. Mejor que las que sacabas en la escuela, ¿verdad? Eso sí, sin duda. Vamos a ver, hasta este momento tienes 27 puntos. Necesitas el cariñito del público, desde luego. No sé si eso te pueda salvar, pero lo que sí sé es que vamos con Sergio. No sé si eso te puede salvar. Gracias por ver el video.